¿Por qué? A ver, joder. ¿Es el Warfan o Warzone? ¿Es el Warzone o el Realista? El normal, el Realista no lo he jugado. El normal, voy a poner dos. Tienes que picar a la Y y hay que salir a invitar. Ah, sí, ya me salió. ¿Ya? ¿No la puedes mandar otra vez? Sí. Sí, sí. Ponemos de tres, ¿no? A ver quién se une. Sí. ¿Ya le damos a iniciar o qué? Pues ya, ponle. Ah, ah, ya está iniciando. Sí. ¿Es el Warzone normal? Sí. Sí. Ya se me dio otro. Ah, caray, ¿cuántos se me dieron? No sé, no. Ah, no. Pusistele cuatro. ¿Nos escuchan? No, bro. ¿Nos escuchan? Hablen, hablen. Ah, yo creo que no, porque no están en el grupo. Practica un poco mientras puedas. Nos desplegaremos pronto. Vamos. Ah. No estoy ahíетров? No lo sé entre los chわes. No, no lo sé. Sí, no tengo 적이 Wouldn't know if I用 leآkh свои claim fate how many damage, enemigo entrando en el área en el... en la orilla en la orilla y los cheos del orilla que chiquitan a la izquierda a la derecha no me voy ya no maches, te rompan bien rápido enemigo entrando en el área o sea porque todavía no se juega se acaba el recreo es hora de visitar Warzone por eso siempre tienes que clicar Battle Royale marca un punto de descenso para tu equipo tu los guiaras vas acercándose a tu posición te recomiendo moverte me quedo trabado 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 no puedo trabado él es de naranja no se si tu caiste cerca del verde no se 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 tengo pura arma de franja júntate con el verde porque luego luego se pone bien difícil yo ahorita que pueda voy con ustedes me quedo trabado 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 una estrella me quedo trabado 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 chicao chicao no vuelve no vuelve no te vean enemigo entrando en el área para salvar no 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 yo tengo una ametralladora y tengo una escopeta no se va a tener 20 y ya tienes 500 mil pesos no no nunca viento las granadas No, no. Recuerden con los de... Con el RB y el RB. Agarro como unas placas, pero no con mi para que sea. Quítale la Y, esto es lo mejor. Es una armadura. No, la Y a cambio de arma. Deja la picada, la Y. Ah, la dejo picada. Estas son placas de blindaje completas. Ajá. Hay una escopeta silenciada. Están casando. El circuito está cerrado, no entiendes. Están cerrado, por favor. Si. Ah, cabrón. Este güey ya lo mataron. No. ¿Me puede ayudar? No, espérate. Ah, cabrón. Y no se va con el de tropa. Mejor vente conmigo. Ayúdame. Ayúdame. Tu compañero fue enviado al gulag. Te hará por una oportunidad de redesplegarse. Está en el gulag. ¿Voy en un camión? Me lo voy a jugar. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en un remolque. Estoy en un camión aquí quebrado. Seguramente estoy haciendo mucho ruido. Estamos en la zona segura. Atentos al enemigo. Tu compañero se está redesplegando. Espera. Ah, el vato sobrevivió. ¿Ya me viste? No, ma. ¿Ya me viste? No, el vato está enfrente. El equipo enemigo está arrastrando tu ubicación. El vato se fue al gulag, pero sobrevivió. Dice que está arrastrando mi ubicación. Te están cazando. Si te matan, le dan recompensa. ¿Qué tecla me subo? En X, no. No puedo. Bueno, ya me subo atrás. Está bien. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo te queda? Dos minutos. Acabó en este camino. Nos dieron, ¿verdad? No sé. Acabó en este camino. Ya. Estamos en la casa. Acinta. Sobreviviendo tu casa. Tu casa mía. Ah, ¿me ayudan ellos? ¿Me ayudan o qué? Aquí hay más placas de blindaje. Traigo como tres. Ah, sí. Ya la tengo. ¿A dónde va Gamer? Me dejó. Le voy a dar un franco. No, no va a dar blanco. ¿Por qué mi arma sube de rango? Ahí viene una camioneta. Ahí viene una camioneta. Ahí viene una camioneta. Ahí viene una camioneta. ¿Dónde? Atrás, atrás. A tu izquierda, a tu izquierda. Vienen dos. Métete a la casa. ¿Dónde lo estás haciendo tú? Con mi guapita chiquito. Ya se pararon, ya se pararon. Ahí viene troncense, güey. ¿Puedes salir? No. Ahí viene una camioneta. Ahí viene una camioneta. Ahí viene una camioneta. Ahí viene una camioneta. ¿Saben que estará adentro es difícil, no? Andes en los que te están cazando a ti. Porque como te están cazando ellos, les dan de tu ubicación. Ahorita nos vamos por este carrito. Queda un montón. Hay que ir a hacer misiones. Para que no hacen dinero. Las misiones son las de amarillo. ¿A quién le diste? Sí. Es que abres el mapa y como te le pones uno. Ah, ya. Las misiones son las que están como en la masa amarilla. Dice que tiene cara de rey. Sí. ¿Tenemos en frente de tibia? Sí, una camioneta. Estás a salvo. Perdiste a los rastreadores. Entrega de armamento aliada en camino. ¿Estás bien? No. ¿En riesgo? No. ¿Estás acerciéndose? No, va a hacer un momento en este lugar. Ya está acerciéndose. Reubicando zona segura. ¿Y está chido ese armamento o qué? Sí. Esa es una hipometalleta lo que quiera. ¿Nos esperamos por si vienen o la agarramos? UAB enemigo al IVA ¿Vamos no? No hay nadie No hay nadie Ah cabrón ¿Como le hago? ¿Es la que quieras esas? Si la que quieras Toma Ya después eso lo mejor es en el menú para cuando Lo pongas en la que quieras Vámonos Si es exacto ¿De dónde o qué? A hacer la misión Vamos a hacer esta de acá enfrente ¡Cuidado al disparar! Si Hay un camión ¿Dónde? Bueno ahí va A ver si le puedo dar de la cosa ¡Ay! Voy a agarrar una que no era Agarraron nuestro camión ¡El gas está agotando! ¿A quién? El gas está agotando ¿Dónde estamos? Están lejísimos Hay que agarrar mis costas Estamos en la zona segura Atentos al enemigo Compañero Compañero ahora es el más buscado Protégelo a toda costa Creo que no le dimos a agarrar esto Me volví el más buscado y creo que sobreviví No hay que se despegar Es el otro los otros van a venir por mí ¡Ahhh no! ¿Ahhh no! ¿A quién está? ¿A quién? ¿A quién? No sé. ¿De dónde? Aquí arriba, en el segundo piso. No voy a tomar ataque. ¡Me están disparando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí son varios! ¡No! ¿Te mató? ¡No! ¡Me están disparando! Estoy en el gula. Nuestro amigo ya perdió. Ahora estás en el gula. Tenía para ponerlo en desplegar. La pelea comenzó. Mientras esperas, puedes fastidiar a estos idiotas. Si encuentras algo que arrojarles, siéntete libre de hacerlo. ¡No! ¿Es tu turno? ¿Es mi turno ayudando? Mira, soy yo el que está jugando. Hay una pelea a punto de empezar. Prepárate. Eres el siguiente. A su compañero le dieron una paliza de aquellas. Lo enviaremos a casa. La victoria reposa sobre tus hombros. Termina la misión. Escucha soldado. ¡Gana aquí! Esta es la guerra sola. ¡No! No! Sigues tu, señor. Ahora. Acaba con esta infeliz... Para ganar. Está la base. Aprende de la derrota. El fracaso es un buen maestro. Ya. Ahora voy que ya llevo la oportunidad. Me voy a hacer. Vamos. Gracias. 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 Gracias.